Hola que tal amigos de Tondra Toys, bienvenidos a los minis de Joel Baxter Solo quería mostrarles un poquito de la colección Este es Beastman, de las figuras de los enemigos de He-Man Es de las que más me gusta, el color naranja y sobre todo el personaje me gusta mucho Aquí atrás tenemos a un He-Man en su blister, ochentero, como venía en las tiendas Y pues está relativamente muy bien el blister A continuación en la parte del fondo tenemos el número uno de Master of the Universe Está graduado en, si no me equivoco, 8.0 Y pues fue lanzado por Marvel, discúlpenme, en el 86, está muy bonito En la parte ya un poquito más adelante, ahí donde lo estoy haciéndole enfoque Este es el He-Man de la serie de Revelations Aquí tenemos un Skeletor de la marca de Mondo Aquí tenemos un He-Man de la marca de Mondo Aquí tenemos un He-Man Laser Power Tenemos un He-Man Aurima todo mexicano Armas, pechera, hacha y lo que viene siendo la espada Esta es la versión brasileña, la que trae de este Adam Trae como un tornillito ahí Está muy padre La verdad la figura me gusta mucho porque el acabado Si se pueden dar cuenta Se parece mucho al acabado de la cabeza del Laser Power Solo que aquí es un poquito rubio como color huevo el pelo Clara de huevo Este es un Mosquito, uno también de mis favoritos de los enemigos Este está impecable Este es también de los ochentas Y pues que te puedo decir, está bien padre También Mosquito de los de la Horda, mi favorito Y atrás tenemos ahí en el fondo se puede ver Es el He-Man de Malasia También el blister muy bueno Y de hecho ahí se puede ver el contraste de la piel Tanto del brazo como del pecho Que tiene esta característica que le llaman el virus de Malasia El cual como que no le pusieron antifugen o algo por el estilo de la pintura Y cambia de color Ahí se puede ver también el otro tono Tanto como de la piel del pecho como la de los brazos es diferente Muy buena esa pieza Y pues bueno amigos, eso es lo que les quería enseñar Muchísimas gracias por visitarme Y ya saben, Tondera Toys en todas las redes sociales Nos vemos